Lo puedo decir que es muy grande, muy grande, y que es muy preocupante lo que propone el equipo de los armadores. Creo que va a tomar algún tipo de precaución el técnico local, no se va a regalar tantos resultados, tiene un poco importante que es el armador del equipo, y la ausencia de Héctor Amarillo, el goleador de Villara, de la Sartén. Salen los goleadores al campo de juego, Alejandro, ya se va disponiendo todo, vamos dos por allí, y después sí, en el relato de fin. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!